Hola amigos sean bienvenidos a la segunda guerra de la temporada 34 y esta vez Jedi Assassin nos enfrentamos a GT40 y bueno nosotros ya esperábamos esta guerra con ansias pero fue un total apocalipsis chavos de una vez les adelanto perdimos pero antes de continuar les recuerdo chavos que pues si no han dejado su like déjenlo suscríbanse si no se han suscrito y activen la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y ahora si chavos sigamos primer nodo que nos toca en el camino 5 chavos me tocaba bajarme a esta América Chávez recuerden yo hago las asignaciones aquí en mi grupo entonces me asigné yo esto porque porque yo habría mandado a otro contra esta América Chávez pero el problema es que tenía yo un mollo en el siguiente nodo entonces por eso es que hice mejor esta asignación para así no utilizar más luchadores lo cual fue un grandísimo error chavos como ustedes vieron al inicio de esta pelea me fue muy bien de un solo especial 2 vean cuánta vida le quité esa América Chávez pero de ahí la terminé cagando consiguió su especial 3 porque no quiso tirar en ningún momento el especial 1 ni el especial 2 entonces ya no vi más remedio que tirarle el especial 2 y justamente perdí la furia recuperó la protección y no logré liquidarla entonces dije bueno aquí no creo morirme porque había activado potenciador de resistencia al especial 3 en un 25% sobreviví pero se me olvidó chavos vean vieron activó el nodo del nodo global de dispersión mística porque porque pues activé destreza y no me fijé dado que estaba concentrado en que tenía yo poca vida ya casi la mataba y pues al final la terminé cagando chavos y pues prácticamente por esta muerte perdimos la guerra si bueno vamos a continuar todavía pero si chavos en este punto yo estaba así de que no puede ser como me morí contra esa chaves todo iba todo iba mal amigos y todo fue de mal en peor ok bueno teníamos que bajarnos a este yellow jacket lo derribé para conseguir la furia y sabía yo que haciendo un especial 2 pues prácticamente ya iba a ser un poco más fácil la pelea bueno vieron como ustedes ahí ni siquiera intenté eludir el especial 1 yo ya estaba dañado mentalmente tenía un miedo amigos obviamente los nervios estaban en su punto tiré ese especial 2 tanto poder bueno tanto daño estaba yo haciendo con apocalipsis que conseguí mi especial 3 que al final chavos ustedes van a ver que en la siguiente pelea eso fue lo que me perjudicó y bueno logramos matar a este yellow jacket sin problema alguno y ahora si pasemos a mi otra pelea en la que pelie podría decirse que mal diría yo que esta pelea no apocalipsis no es un buen counter a menos que activara yo la pre lucha de magneto blanco mi compañero si tenía pre lucha de magneto blanco disponible pero la verdad se me fue la onda estaba yo muy nervioso porque había muerto contra esa chaves y vieron ahí me terminé comiendo un combo del mollo porque tiré mal mi golpe fuerte entonces aquí tiré mi especial 2 él era inmune no le iba a aplicar ninguna desventaja pero si le iba a hacer bastante daño y miren nada más le quité la mitad de vida aquí es donde debía haber tirado mi especial 3 cuando tenía la furia activa pero no lo hice eludí ahí se me olvidó el nodo de dispersión mística nuevamente y me terminó agarrando pues con otro combo porque pues había yo fallado mi golpe entonces quedé expuesto tiré mi especial 3 no le iba a hacer mucho daño porque la protección estaba activa entonces no conseguí la furia no lo derribó en sí el especial 3 creo que no cuenta como derribar y bueno al final todo fue de mal en peor les digo me empezó a poner de generación por más que luego en este segundo especial que me dio intenté eludir de hecho tenía la ventaja de eludir entonces aquí no estaba intentando pero pues ya me quedaba muy poca vida no había de otra entonces volví a fallar por el nodo de nodo global y les digo fue horrible definitivamente esta fue una muy pero muy mala asignación de parte mía y bueno en la sección 2 me cambié de camino me tocaba originalmente el camino 8 pero chavos ya me había muerto dos veces este y ya íbamos perdiendo 3-0 imagínense no este la verdad estaba yo de que sabes que yo ya no quiero saber nada de esta guerra cambié asignación en la segunda en la segunda mitad de guerra me di menos peleas me quité prácticamente todos los bueno dos subjefes que me tocaban con apocalipsis es lo mandé a un compañero porque la verdad me sentía yo muy inseguro de poder hacer esas peleas sin morir entonces dije sabes que mejor se la doy a alguien que no ha muerto que lo ha estado haciendo bien ahorita en lo que va de la guerra entonces yo que ya me morí dos veces utilizando apocalipsis la verdad no me siento seguro y ya no quiero seguir muriendo dado caso que pues gt40 llegase a morir y se llegase a empatar la guerra entonces ya no quería yo ser pues prácticamente el verdugo de mi propia alianza porque pues bueno yo me morí dos veces ya en esta guerra entonces bueno cambiamos maestrías logramos bajarnos a ese mole man y ahora si teníamos que bajarnos a los dos últimos nodos que me tocaban me tocaba bajarme a este sasquatch con void no es una pelea muy corta o sea de hecho te tardas algo contra este sasquatch pero es una pelea que void puede funcionar hay muchas cosas en las que yo tengo que estar al tanto no activar mucha destreza tratar de no hacer parada también para no conseguir la desventaja de desorientar que luego reduce nuestro bloqueo nos hacen más daño en defensa etcétera etcétera aquí tiene un golpe al aire me terminó golpeando el sasquatch les digo estaba yo súper nervioso sobre todo después de haber muerto esas veces chavos y me tocaban estas dos peleas les digo yo ya ni siquiera quería pelear contra este sasquatch imagínense aquí ni siquiera eludí el especial uno del sasquatch yo así de que no puede ser me voy a volver a morir no 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 y luego ustedes van a ver aquí en una en a lo largo de la pelea hay un punto en el que incluso dudo si tirar mi especial aquí vean vieron dudé tantito y me demoré un poquito porque yo me di cuenta lo sentí cuando yo estaba golpeando al sasquatch estaba yo muy pero muy nervioso chavos creo que esa es la primera guerra en toda mi vida en la que he estado demasiado nervioso definitivamente obviamente esas dos muertes que yo di me jugaron en contra me puse súper nervioso no sabía ni cómo jugar imagínense y no no tomé nada ni nada estaba yo simplemente ya me cayó la vejez amigos y bueno ya de ahí me puse las pilas dije ok pepe concéntrate traté de siempre cargarle el especial 2 a este sasquatch para que no me no me este activara yo destreza y no activara lo que es el nodo global entonces aquí siempre trataba de baitearlo tiraba mi especial se portó muy bien sobre todo al final del sasquatch y logramos bajarlo a pesar de haber tenido un comienzo muy malo contra él y bueno nos costó más orbes tuvimos que curar nuevamente porque nos tocaba bajarnos al jefe y bueno aquí active potenciador de una barra de poder para agilizar un poco la pelea porque había perdido bastante tiempo contra ese sasquatch y bueno mi compañero ya me había activado dos pre luchas de mister fantástico le dije que me activara la de petrificar y la de aumento del daño en las ventajas del tiempo no le dije que me activara la de su press que es la de succión creo es la que reduce el poder que tú le aplicas al enemigo entonces esa me perjudica si utilizo a void sobre todo y bueno aquí tire mi golpe fuerte para que se renovaran las desventajas del mister fantástico y le hiciera un poquito más de daño entonces estaba yo tratando de mantener un buen espacio entre la mole y yo y justamente aquí nada más le hice un golpe para que ahorita combino mi especial hago combo de 4 combino las 15 cargas de roca y listo ahora si a baitearlo solamente a la mole para que me vaya tirando sus especiales se reinicien las cargas de roca y pues básicamente ya saben que utilizando a void esa es la estrategia esta fue una muy buena pelea diría yo que la mejor pelea que tuve en toda la guerra que fueron muy mala la guerra que tuve y si entonces aquí 15 cargas de roca nuevamente vuelvo a baitear ya me tenía arrinconado aquí entonces hay que salirnos del rincón porque no nos conviene estar arrinconado sobre todo cuando pelea uno con la mole vi que se iban a expirar mis desventajas de mister fantástico entonces dije no 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 vamos a interceptar todo salió muy bien estas interceptadas estaban saliendo en su punto hasta parece que era yo el pepe que sabe jugar y no el que salió en esta guerra y ya lo tenemos al 20% han pasado menos de 2 minutos y me mandé con void chavos porque la última ocasión mandé spiderman 99 y no pudieron bajárselo y tengan en cuenta que esta mole es rango 4 entonces aquí chavos al final me puse un poco nervioso porque si se fijan bien había veces que golpeaba a la mole y no le aplicaba carga de roca eso se debe a que se me olvidó que coloqué la maestría de asesino la maestría de asesino reduce la precisión de habilidades del enemigo entonces eso hace que en algunas ocasiones no consiga cargas de roca pero como ya le quedaba poca vida decidí atacarlo en defensa decidí jugarlo un poco más lento y pues bueno chavos al final al final gt40 bueno nosotros ya terminamos nuestra guerra en el punto en este punto donde estoy grabando el video y terminamos muriendo 6 veces de las cuales en mi grupo solamente fueron 3 o sea imagínense y luego luego iniciando la guerra prácticamente gt40 tenía ganada la guerra desde el primer momento en el que yo morí contra américa chávez a ellos actualmente solo le faltan 4 nodos y este es muy difícil que mueran porque son 4 nodos normales no hay ningún jefe ni subjefe de por medio entonces la verdad que gt40 pues como ustedes saben actualmente ellos son la alianza más fuerte del juego son los mejores actualmente y vaya vaya que que no les dimos peleas en esta guerra vaya que pues prácticamente vieron en el primer nodo que hice ya les ya habrían ganado imagínense porque incluso nos derrotaron en tiempo de pelea porque si se fijan bien nosotros hicimos 9.311 segundos y pues ellos estaban como en 8.500 en lo que ya casi terminaba la guerra punto le faltan 4 nodos cuánto les puede agregar a lo mucho 300 segundos y eso es que si se tarda mucho entonces la verdad que fue una muy mala guerra de parte de nosotros la verdad esperaba más de nosotros de mí sobre todo porque pues eso de morir tempranamente obviamente afecta algunos dicen no pues que no afecta pero en realidad si yo soy de los que piensan que si comenzamos mal esa mala vibra de que se murió están o sea todo afecta a mi parecer todo afecta de no haber yo muerto quizás pudo haber sido una guerra más cerrada pero pues enhorabuena para gt40 lo hicieron increíble incluso si nosotros quedábamos con cero bajas al igual que ellos van a terminar posiblemente habríamos perdido por tiempo de lucha entonces prácticamente esta alianza es imposible de vencer actualmente así que uff vamos a intentar vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros de lo que queda de las 10 guerras restantes pero vaya que nunca habíamos recibido una podría decirse paliza pero pues si de esta magnitud la verdad que nuevamente felicidades a esta alianza y pues chavos ahora si yo me despido disfruten de estas manqueadas que no las no las ven muy seguido la verdad no las ven muy seguido ya tenía mucho tiempo que no me moría de esa manera así que pues disfrútenlo y dejen sus comentarios que pelea les gustó más así que pues nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye y